Gombal GoAnimei presenta Este chocolate se los antoja algo dulce No queremos que vayan y punto Vamos papaya No puedes Rocky porque el chocolate no está ahí en el patio No vayan Ya les albertimos Queremos chocolate Queremos chocolate Queremos chocolate Queremos chocolate Queremos chocolate Llame hasta Don Gombal y Rocky Largo de la casa Wow Rocky mira a ella un chocolate en el suelo Vamos Gombal a comerlo Yum 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 Que rico chocolate Que come Gombal Es un rico chocolate Gombal no estás comiendo chocolate Estas comiendo caca de perro No otra vez no Ya es suficiente estas castigado por 40 meses Y si es suficiente estas castigado por 40 meses Ja 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 ja, miren ese viejo marrano cochino come mierda. Ja 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 ja, miren ese viejo marrano cochino.